Lo primero es esto, es abrir las jornadas. Tenemos dos días que van a ser muy buenos. Dos días de, como las jornadas nos tienen siempre acostumbrados, de mucho intercambio, de presentación de trabajos de primer nivel. Podría aburrirlos con todo el programa, pero que yo digo que además recorren un montón de temas más académicos, en algunos bajando a tierra, temas que están muy en discusión hoy. A mí me parece que es un programa que está como bien abierto. Siempre están buenos los programas de las jornadas, pero en particular el de este año creo que está bien interesante. Así que bueno, tenemos a Ana por ahí, que ahora no la veo. Ah, perdón. Yo estoy acá. Arranqué. Yo estaba buscando. Bueno, pero a ver, yo digo aprovechar un poco, yo también quería aprovechar el momento que estamos, fines de agosto, pero de alguna manera con un banco central trabajando y en un momento donde de alguna manera el banco está cumpliendo con sus dos principales objetivos. Un banco central que vela por la estabilidad financiera y donde hoy tenemos, y podría dar muchos números, pero un sistema financiero absolutamente sólido, consolidado después de 21 años de la última crisis con normativa absolutamente absolutamente allornada a los tiempos que corren, de nuevo con un sistema financiero sólido, y donde nosotros lo que hemos sobre todo, ahí es puesta una agenda de tratar de avanzar sobre todo en innovación y en un sistema financiero más desarrollado, pero partiendo de esa solidez que el sistema financiero uruguayo tiene. Y yo digo la otra pata que hasta ahora siempre costaba cumplirla, que tenía que ver con la estabilidad de la moneda, con el control de la inflación. Yo digo que por suerte hoy estamos en un momento en el cual la inflación está en el lugar que nosotros queremos que esté, las expectativas de inflación están llegando al lugar que nosotros queremos que estén, lento, pero van acompañando. Y yo digo, esas cosas que van sucediendo no son fruto de la casualidad, aunque a veces alguno diga que sí, yo digo que ambas cosas, la estabilidad financiera y la inflación bajo control, son de alguna manera el esfuerzo de mucha gente trabajando, de muchos equipos trabajando, donde capaz que uno de los lugares donde empieza todo ese proceso y eso es acá, porque acá se empieza a ver mucho de la investigación que se hace en el banco, de la investigación que se hace en el país y que es como la base de después el trabajo que se hace. Pero para llegar a estos objetivos después hay mucha gente trabajando, muchos equipos trabajando, veo varios de la superintendencia, pero equipos de política económica, implementando las políticas, gente de comunicación poniendo las mejores prácticas para comunicar mejor las políticas, es decir, un montón de esfuerzo de gente trabajando, de grandes equipos, que lo que hacen es eso. Cuando el banco se ha planteado objetivos, este directorio desde el inicio nos planteamos una tríada de objetivos que lo fuimos planteando y lo fuimos poniendo, empezamos allá por el 2020 diciendo claramente cuál era el objetivo y poniendo la inflación donde entendíamos que había que ponerla y qué era el objetivo central para la política monetaria, pero a partir de ahí se fueron disparando el trabajo de un montón de equipos porque como yo a veces digo, a veces cuando hacemos la presentación en el Comité de Política Monetaria, yo a veces le digo a los chiquines que trabajan conmigo, uno ve 70 páginas y en la página 53 ve dos gráficas, pero cada una de esas gráficas es el trabajo, hay todo un trabajo para atrás que uno podría llegar hasta una presentación acá en las jornadas. Entonces, me parece que es importante destacar y agradecer a todos los que hacen posible que estas cosas se vayan dando. Y yo digo que sobre todo que el banco contribuya a mejores políticas públicas, en particular, porque es un tema que hemos estado conversando mucho con Jorge, hacer referencia a los trabajos a Igor mañana, pero trabajos que se van a presentar, por ejemplo, sobre el mercado de créditos, yo digo, es un claro ejemplo de cómo el banco puede contribuir a mejorar un debate, a poner números serios, a poner propuestas serias para que después las políticas públicas lo tomen y a partir de ahí se construyan de nuevo mejores políticas públicas y por tanto terminemos haciendo una mejor sociedad que es la que todos queremos. Así que bueno, dejo abiertas las jornadas, pero sobre todo quería empezar por el agradecimiento para todo el banco, para todos los equipos del banco, que de un lado o del otro van colaborando para que tengamos y para que cumplamos con los objetivos que la sociedad nos manda. Bueno, muchas gracias. Aplausos